Que podríamos pasarnos hora en describir a partir de hoy a las calles a conquistar de nuevo el corazón dominicano de dominicanos. Que Dios bendiga al PRM, bendiga a la República Dominicana y que el cambio continúe para abierta a la República Dominicana. El presidente que no digas, ellos creen, el presidente que no es necesita para continuar con el cambio, el presidente que no es.